Quisiera agradecer y sobre todo felicitar a Animal Heroes, pero también felicitar a los miles o millones de héroes que todos los días salen a rescatar animales en las calles. Tenemos grupos animalistas que hemos trabajado desde tiempo atrás, que no les importa si hay que brincarse una barda para sacar un animal que está abandonado en una casa. Quisiera agradecer también a la Fiscalía que nos ha ayudado a rescatar muchos animales de maltrato animal en el tema de verdad de tortura, algo que desgraciadamente por el índice de violencia se va normalizando y eso es lo que no podemos permitir. No sólo esto, yo he estado hablando también con la CEP para que dentro de los libros de texto gratuito venga también el tema de respeto animal. Es un tema que como sociedad no podemos seguir pensando que porque soy el dueño, ese término dueño que lo estamos cambiando hoy por tutor, es importantísimo. Porque no somos dueños, somos tutores, somos responsables de la vida de un ser sintiente que es un animal. La violencia es violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos, contra los animales. Es un tema que tiene que ver con maltrato, con someter y bien lo señalaste, todos los psicópatas empiezan maltratando animales. Tenemos que ser una sociedad responsable. Yo quiero felicitar a la ciudadanía porque esto ha sido el impulso de grupos como ustedes, pero sobre todo avalado por millones de personas que todos los días estamos empujando por una sociedad mucho más humanitaria, por una sociedad mucho más sensible. Hay términos muy importantes en la ley, sobre todo los animales de carga, que la pasan fatal, que son sumamente explotados, que después de tener una vida de excesos, de explotación, todavía acaban mandándolos a un rastro. En el tema de los animales de consumo, entendemos que es una sociedad que consume animales, pero de verdad, como yo digo, en la vida el tema no es morirse, es cómo se muere uno. Entonces, hay temas que sí tenemos que trabajar en materia de sufrimiento a lo que los animales son expuestos. Y de nuevo a cuenta, agradecerles, agradecerles coordinador siempre su preocupación por estos temas tan sensibles y sobre todo tan importantes como sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A partir de ahora tendrán en los portales la ley completa y las modificaciones a las que se refería Adriana, Toño y Marco. Podrán consultarlas y tendremos un portal abierto para mejorarlas. Y juntos lo podemos lograr. Y son bienvenidos todos los partidos, todos los ciudadanos, a suscribir esta iniciativa que es realmente una iniciativa de avanzada en México. Espero que pronto podamos tener la ley para la protección de los animales.